...va a haber partida. ¡Listos! ¡Sea la partida! Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el último lugar ha quedado Etiqueta Negra y toma la punta Noche de Luna saca dos cuerpos de ventaja a Monototoy en el tercer lugar por fuera Maya a cuerpo y medio de Monototoy en el último lugar por dentro Etiqueta Negra a cinco cuerpos vienen tomando la curva de los últimos 700 metros Noche de Luna adelante con un cuerpo de ventaja Monototoy viene en el segundo lugar tercera Maya a cuatro cuerpos, a cinco cuerpos por dentro corre Etiqueta Negra ya domina el favorito Monototoy cuerpo y medio de ventaja Noche de Luna en el segundo puesto tercera Maya a cinco largos van a girar la última curva Monototoy adelante con dos cuerpos y medio de ventaja en el segundo lugar Noche de Luna tercera Maya por fuera faltan 250 para la meta Monototoy castigado adelante a dos Maya que avanza faltan 150 Monototoy Maya bajando a cuerpo y medio faltan 100 Monototoy Maya a cuerpo y medio Monototoy Maya un cuerpo Monototoy Maya medio cuerpo ganó Monototoy luego Maya Noche de Luna Etiqueta Negra y así llegaron ¡Y así llegaron!